¡Suscríbete al canal! Teniendo en primer lugar el modo partido, en el que podremos jugar encuentros amistosos tanto en solitario como contra otros usuarios, escogiendo a cualquiera de los equipos presentes en el juego, ya sean clubes de fútbol o selecciones nacionales. ¡Ahí viene el tiro! ¡Gol de España! Por su parte la segunda modalidad se llama Football Life, dividiéndose esta en tres opciones, empezando por la Liga Master, donde además de jugar los encuentros, ejerceremos de managers de nuestro club de fútbol favorito, gestionando elementos como los fichajes o el presupuesto, mientras vamos avanzando en los diversos eventos del calendario que forman la temporada. Asimismo también tenemos el modo Liga Master en línea, en la que haremos lo propio, aunque en este caso en su vertiente online, por lo que nos mediremos a otros equipos dirigidos por usuarios de todo el mundo. ¡Se dispone a marcar! ¡Puede llegar al gol! ¡Gol Barcelona! ¡Van 1 a 0! La tercera opción es el modo Ser una leyenda, poniéndonos este en la piel de un solo jugador al que será posible crear desde cero con un editor, para a partir de ahí vivir toda su trayectoria profesional. La principal peculiaridad de esta modalidad es que solo controlaremos a ese único jugador durante los partidos, sabiéndose añadido como gran novedad el que ahora también podremos jugar ocupando la posición del portero. Progresa, tiene posición de disparo, gol Real Valladolid, 1 a 0. Ya para terminar con las modalidades de juego, el título también nos ofrece el modo entrenamiento en el que practicar nuestras habilidades con el balón, y el modo competición, en donde tenemos un amplio abanico de campeonatos como por ejemplo la UEFA Champions League, la Europa League, la Copa Libertadores, así como el poder disputar diversas ligas a nivel nacional. Y precisamente en relación al número de equipos y ligas incluidas en el juego, Pro Evolution Soccer 2014 nos deja una sensación un tanto ridulce, ya que por un lado a nivel europeo la buena noticia es que tenemos las ligas completas de España, Holanda, Francia e Italia con todos sus equipos y jugadores, mientras que en lo que respecta a las ligas americanas tenemos al completo la de Brasil, Argentina y Chile, pero sin embargo otras ligas como la inglesa, la portuguesa o la alemana solo han sido parcialmente licenciadas. Esto ocurre igualmente cuando jugamos con las selecciones nacionales, contando solo algunas de ellas con licencia oficial. Fred la juega, va a golpear, va por el rechace, y llega el tanto, amplían la diferencia a dos goles. Por su parte también se ha producido una drástica reducción en el número de estadios en los que disputar los encuentros, sabiendo algo menos de una veintena entre los que elegir, por lo que igualmente se ha dado un paso atrás en la saga en este sentido, si bien la mayoría de ellos son estadios reales como por ejemplo el Old Trafford en Inglaterra, San Siro en Italia o el Monumental en Argentina. Ahí va el disparo, de nuevo sin suerte, igualito que la última vez. Y otra ocasión fallada en una jugada parecida, no pueden seguir fallando de esa manera. Pasando ahora a comentar la jugabilidad de esta nueva entrega, Pro Evolution Soccer 2014 nos brinda bastantes mejoras en el control de los jugadores y en todo lo relacionado con los toques, los pases o los disparos a puerta, lo que hay que sumar el gran trabajo realizado con las físicas del balón, sin duda de lo mejor que hemos visto hasta la fecha en la saga. En el apartado gráfico el elemento más destacable es el uso del nuevo motor Fox Engine, el mismo creado por Kojima Productions para el próximo Metal Gear Solid V. Nos encontraremos en este aspecto, con mejoras en las animaciones y el modelado de los jugadores, aunque sin embargo el juego no parece estar del todo bien optimizado, pudiendo ver en ocasiones alguna que otra ralentización, así como diversos fallos en la inteligencia artificial, con situaciones donde los jugadores responden con cierta lentitud o se desentienden de una jugada. Además, otro detalle negativo es el hecho de que no se ha incluido la posibilidad de jugar los partidos con lluvia, algo bastante inexplicable y que hace indicar que el juego se ha lanzado quizá con demasiada prisa. Ya antes de concluir, también hemos de mencionar que a nivel sonoro se ha vuelto a contar con la participación de los conocidos periodistas deportivos Julio Maldonado, Maldini y Carlos Martínez, que repiten un año más en la saga. Sin embargo, la variedad de comentarios nos ha parecido algo escasa, incluso más que en las anteriores entregas, siendo muy común que se digan una y otra vez las mismas frases durante un partido de forma casi continua. Como dato positivo, en lo que sí parece haber mejorado el juego es en los cánticos de la hinchada, viendo una mayor variedad llegando a estas, incluso a correar a jugadores concretos. En conclusión, Pro Evolution Soccer 2014 aporta algunas buenas ideas y novedades a la saga, siendo el primer paso del que promete ser un nuevo renacimiento de este popular simulador de fútbol, gracias sobre todo al gran potencial que ofrece el FOXNG, algo que se dejará notar sobre todo en futuras entregas cuando el juego dé finalmente el salto a la nueva generación. Aunque creemos que la edición de este año se ha lanzado posiblemente antes de tiempo, encontrándonos con varios elementos que aún deberían pulirse algo más, o incluso dándose un paso atrás en algunos contenidos respecto a lo visto en la edición del pasado año. No se ha logrado alcanzar el nivel de calidad que todos hubiéramos deseado para poder llegar a posicionarlo como un serio candidato al mejor juego del género.